El pelo recogido en una cola que ha anudado con mi mejor lazo. Ustedes me miran con esa cara y dicen para sus adentros. No, no, mi corazón sigue sin dueña. Ya llegará, no se preocupe. Qué día tan hermoso. Parece como si el universo entero conspirara para que este día sea memorable. Porque hay amores, nos hacen reír, nos hacen vivir, nos hacen morir y nacer cada día.